La última oportunidad. Es el nombre elegido por los miles de manifestantes congregados desde bien temprano en la plaza Tahrir en el Cairo, en un viernes que se prevé definitivo para la estabilidad o para el caos, como titulaba gráficamente un periódico local. Desde hace más de una semana reclaman que el ejército ceda el poder a las autoridades civiles. Sin embargo, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas descarta esta posibilidad y la anarquía se apodera del centro de la ciudad. No abandonaremos la plaza hasta que recuperemos nuestra dignidad. Esto es demasiado, sufrimos. La gente malvive para comer. La Junta Militar habría encargado la formación de un nuevo gobierno de transición a Kamal Al-Ghanzuri, antiguo primer ministro con Mubarak. Una noticia que no ha sentado nada bien en la plaza Tahrir. Las últimas protestas en Egipto se han cobrado la vida de al menos 41 personas. Todo a falta de tres días para el inicio de las elecciones legislativas. Un proceso que pende de un hilo.